Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puede Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta y yo les digo que no Un sueño, una ilusión y un sentimiento no es Que me alegra que me asiste esto, no lo sentí, nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor, lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que prefiero, esto será como un sueño, serás mi Un sueño de amor, un sueño de amor Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puede Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento no es Que me alegra que me asiste esto, no lo sentí, nunca me dicen que es el amor Ay, 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 amor, lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que prefiero, esto será como un sueño, serás mi sueño, un sueño de amor Ay, ay, amor, lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que prefiero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor Y si no sientes lo que prefiero, esto será como un sueño, serás mi sueño de amor Un sueño de amor, un sueño, sí